Y este es el sabor de tu pueblo, la inmigrancia, oye oye. Y este es el sabor de tu pueblo, la inmigrancia, oye. Y este es el sabor de tu pueblo, la inmigrancia, oye. Y este es el sabor de tu pueblo, la inmigrancia, oye. Y este es el sabor de tu pueblo, la inmigrancia. Y este es el sabor de tu pueblo, la inmigrancia. Y este es el sabor de tu pueblo, la inmigrancia. Y este es el sabor de tu pueblo, la inmigrancia.